No puedo ya resistir que tú no estés junto a mí No puedo ya soportar vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti No, no puedo más Tal vez no supe valorar Tu cariño que ahora ya perdí Pero si vuelves voy a cambiar Y todo mi cariño te lo voy a dar No, no puedo más Yeah No, no puedo más Tal vez no supe valorar Tu cariño que ahora ya perdí Pero si vuelves voy a cambiar Y todo mi cariño te lo voy a dar No, no puedo más No, no puedo más No, no puedo más No, no puedo más No, no puedo más